qué tal amigos bienvenidos estamos aquí en el taller hoy tenemos visitas de especialistas y ustedes pidieron un especialista automotriz y hoy estamos aquí de autobudic styling vamos a hacerle preparado y repintado de una pieza para que vean qué tal queda pues ya oyeron quédense y vámonos a la capa boni el canal de las herramientas pues ya estamos en la carpa goni ahora esto va a ser el primero de muchos vídeos viene el canal que eso es muy importante viene el canal de dulce squad garage donde vamos a hacer todo lo que tenga que ver con automotriz con especialistas como el compa lalo vamos a estar trabajando todo eso esto va a ser solo lo de una pieza pero viene todo vamos a suponer que eres principiante ya sabes ciertas cosas como calibrar tu pistola tu compresor etcétera y vamos a empezar con el repintado de una pieza ok iniciaremos el repintado de una pieza aclaramos es repintado de una pieza no reparación de la pieza este vamos a empezar lijando la pieza limpiando la pieza lijando la pieza con una lija del grado 600 y luego nuevamente vamos a sentarla con el grado 600 es para rebajarle todas las impurezas y nuevamente vamos a lijar con 400 para dejar la lista para la aplicación de la pintura el primer paso que vamos a hacer vamos a empezar a limpiar la pieza la vamos a limpiar con una microfibra quitarle la suciedad del polvo y vamos a empezar a lijar con un grado 600 vamos a empezar a fijar congie Ok chavos, seguimos aquí en la aplicación Terminando de lijar la pieza, terminando la de limpiar Recuerden muchachos, siempre traer su microfibra encima Para cualquier imperfección, cualquier basura que caiga Seguirla limpiando para el repintado de la pieza Recuerden que el primer lijado de la pieza es con grado 400 Para quitar imperfecciones Y luego nuevamente con grado 600 Para dejarla lisa, para evitar que en colores metálicos Se vean las rayas de las lijas Entonces seguimos en la preparación Y vamonos a preparar el color para pintarla Recordamos y reafirmamos que nuevamente El proceso de esto es el repintado, preparado De una pieza más no reparado Les comentamos porque esta pieza trae un golpecito aquí Entonces ahorita nos vamos a abocar a lo que es El repintado de la pieza y el preparado Nuevamente en algún otro video les enseñaremos Cómo sacar este pequeño golpecito Para enseñarles cuál es la preparación de sacar el golpe Y dejarlo todo exactamente al 100 Ahorita nada más es la vocación del repintado y preparado de la pieza Vamos a ocupar pintura base color Su respectivo reductor para la pintura Que es para aplicarla Y siguientemente dándole su secado al material Vamos a proceder con el clear Con su transparente para darle su brillo O qué exactamente necesitamos Ok Para esta ocasión vamos a ocupar la pintura en base color Para colores finos Nuevamente con su respectivo reductor Para la aplicación Nuevamente de ahí nos vamos a seguir hacia el clear Lo que es el transparente para el terminado de la pintura Bueno de equipo vamos a utilizar el compresor Ya saben el Monster El Nova Que ya también está el video ahí en el canal Vamos a usar la pistola Onyx A ver tú mismo que tal Porque vas a ser pionero Casi no la conocen Y esta es la que estamos presentando También está el video Y obviamente pues con sus carnales El sistema de Paint Tech A ver qué te parece O sea quiero que un experto nos diga A ver qué tal les funciona Y pues vamos a darle a ver Ok vamos a ocupar este nuevo sistema de Spray It Una pistola muy buena No la he usado Pero vamos a probarla hoy mismo Y esperemos a ver los resultados Y veremos qué tal funciona Ahorita les estaremos mostrando Y empezamos a darle Y empezamos a darle ¡Suscríbete al canal! 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 una aproximadamente de una de espera de 15 a 20 minutos de cada mano de la aplicación del piloto hicimos la primera mano esperamos 15 20 minutos para la cuarta pasada del tiempo para que quede la pieza recuerden que no grabamos todas las piezas por cuestión de tiempo pero vamos a darle y y y y y y y Pues ya vieron amigos como quedó Con el compa Lalo Ahí nos enseñó bastante bien Y además esto nada más Es darle una probadita de lo que vamos a estar haciendo Vienen más cosas Hay un proyecto grande Viene el canal de Tools Squad Garage Donde vamos a hablar exclusivamente de automotriz Estén pendientes Ahí vamos a estar con todos los tutoriales completos Si quieren saber de algo en especial De automotriz, de lo de boutique Ahorita Lalo nos va a platicar un poco más ¿Qué tal Lalo? ¿Cómo sentiste el equipo? Muy bien, muy bien La verdad es que está perfecta La pistola La verdad Un 10 Trabaja muy bien a alta presión Y a baja presión Súper perfecto La verdad es que no hay ningún problema No le pide nada a ninguna otra pistola Y pues la verdad Muy recomendable Bueno, a ver, espérame Te voy a interrumpir Porque antes que todo Saben que la gente que viene No se va con las manos vacías Y mucho menos Si nos están enseñando algo Como lo que acabamos de ver Y Ladito se va a llevar su Tistola Onyx Que no sabía Porque cuando hicimos la encuesta Sobre a los profesionales Especialistas Nos decían ¿Qué marca utilizaban? Él Su primera respuesta Sin dudar fue Goni Y en este caso No es Goni Pero es Spriget Que es más dedicado A la automotriz Por eso vamos a estar Con toda la automotriz Muy este No hay interesados en eso Y bueno Ladito se va a llevar Su pistola Onyx Pero no eso nomás Ya saben que aquí Estamos toda la carne En el asador Y se lleva Todo El paquete Tainted Ya lo conozco ¿Qué opinas? Ah pues perfecto ¿No? Perfecto Y yo creo que Al final de cuentas Aquí vamos a seguir Vamos a seguirles mostrando Otras actividades Vamos a seguir enseñándoles El preparado De una pulida De la pieza Y vamos a seguir De hecho aquí vamos a estar En cuenta con todo esto ¿Qué más? ¿Nos puedes enseñar? Este ¿De boutique? Les podemos enseñar De alguna manera Alguna instalación De alguna alarma Alguna instalación De algunos faros Este De audio En películas Para cristales Este Algo de mecánica Lo esencial Para lo que lo quieran hacer Ellos mismos Que no sea tan difícil Que lo puedas Manejar tú mismo Y lo puedas hacer Un cambio de balatas Un cambio de aceite Una afinación De tu vehículo Que te sea factible Para ti Para que te ahorres Un poco de dinero Y bueno Además de lo de De la pintura O sea nos va a enseñar A sacar golpes Desde vamos a empezar De desmontar Una pieza De un coche Hasta el trabajo final Eso es bien Interesante Porque nos van a explicar De una manera fácil A lo mejor Como no nos lo explica Nadie O sea sabemos Que aquí Tenemos que ir a aprender Pues de chalán Es la única manera Y ahorita Pues Lalo que ya trae Toda la escuelita Todo el conocimiento Tiene mucha experiencia Toda su vida Se ha dedicado Prácticamente a eso Ya se la sabe Y es lo que va a transmitirnos Cómo hacerlo Más sencillo Cómo utilizar la herramienta Claro por supuesto Y pues Alguna duda que tengan De alguna herramienta Que quieran ocupar Pues también se los podemos enseñar Sin duda alguna Esto es un foro Como les decimos No quiere decir Que nosotros Sepamos todo Aquí enseñamos La manera en que Trabaja Lalo Y le ha funcionado Todo Recuerden que viene El El Tools Squad Garage Que es el nuevo canal Que vamos a tener aquí En Youtube Ahí le vamos a dejar los datos Estamos cocinando Vienen buenas cosas Y Pues ahí está todo Si tienen alguna duda Recuerden que es un foro O sea No somos los que más sabemos Es el estilo Lalo que trabaja El estilo que trabajo yo Y En conjunto Bueno Está funcionando O nos ha funcionado Y por eso Es transmitir Pues esto Fue todo Ahí está El compa Lalo Te dejamos sus datos Ahí están sus datos De los boutiques Y todo También si requieren Alguna cotización Algún trabajo También con él Lo pueden hacer Pero bueno Lo van a estar viendo Por aquí Nos van a estar viendo Ahí en el canal De Tours Squad Garage Bastante Suscríbanse Y adiós Gracias Lalo Estamos Para más información Sobre productos Goni Visita su sitio En internet Tours Squad El canal de las herramientas Muchas gracias El Gjedeccio Digital El Gjedeccio basic Analytics arm Tours En Theatre Me Sulla Es general Gracias.